¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Como ustedes saben estoy haciendo mucho farm Pero también estoy buscando otras maneras alternativas para poder conseguir nuevas Y una de ellas es la que te voy a mostrar el día de hoy Pero antes de eso te quiero mostrar mi inhostess Plágate Mi inhostess ya sabes que he estado farmando muchos ítems y todo lo guardo Soy un recolector compulsivo Pero he estado ordenando un pelín mis ítems de aquí Y te puedes dar cuenta que al último en el baúl 8 tenemos ítems all para venderlos o para utilizarlos Luego aquí tenemos todos los ítems que nos dropean O al menos creo que aquí voy a poner todos los ítems que podemos vender O que conseguimos a través del farmeo pero que se pueden vender Plágate Vas viendo como vamos aumentando poquito a poquito Luego aquí vamos a poner armaduras, toda esa cosa que no utilizamos Incluso ya vamos a ir eliminando por ejemplo la full plata y ya eliminaríamos Porque no nos hace falta Aquí están todos los ítems que he conseguido que son de Moradcastle Están maravillosos y perfectos Luego aquí tenemos los de Esla Vamos acumulando poquito a poquito mientras vamos ayudando a nuestros compis Y poco a poco voy a ir ordenando todos mis inhostess Pero bueno Mientras estaba limpiando me encontré con esto de aquí Que justo no sé quién rayos me lo dropeó Pero conseguí muchos de estos ítems Complete ball, todos estos Y estos ítems son ítems mágicos Como puedes ver ahí arribita dice magic item Perfecto a la altura del scroll de defensa magic item Entonces estos ítems obviamente no te sirven para ti No lo vas a poder utilizar porque te dan muy pocas estadísticas No tiene sentido alguno Pero yo te voy a decir Bueno si lo vendes O sea si quieres venderlo Pues te van a dar A ver vamos a ver Taca 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 Te dan 7000 15000 7000 Prácticamente no es nada Lo mejor que puedes hacer con esto Es hacer lo siguiente que te voy a mostrar Estos ítems tú lo vas a conseguir en diferentes monstruos En especial si es que haces el farmeo de Uruhai, Uruktron o Uruplay Ahí te dropean muy rápido Pero otros monstruos también te lo dropean Pero no sé exactamente en qué ratio de drop O si es que te dropea más o menos Qué tipo de monstruos etcétera etcétera Lo que yo sí sé es que Uruhai, Uruktron y Uruplay te lo dropean Y por ahí otros monstruos por ahí Madre mía le salió Le salió hombre Le salió no sé qué Tengo una exception Le habrá salido ¿Puedes darte cuenta? Ah por cierto El co está muy muy lag Uy le está saliendo otro Está muy muy lag Pero bueno Ojalá que salga Lo va a aprovechar el lag De repente se lajea Madre mía Me di contra el muro De repente se lajea el juego Y me da unas recompensas valiosísimas Entonces hay que aprovechar el Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué fue? ¿Viste? Me choca contra la pared Este es el juego Ni siquiera estoy haciendo directo Ni nada Este es 100% del juego Uy no no Esto es DCA Esto huele a DC DC Bueno compañeros Volvemos y Volvemos en un segundo Y seguimos con el video Listo compañeros Miren Justo me había quedado aquí O sea La computadora había Bueno El servidor había detectado Que me quedaba aquí Como te das cuenta Hace un ratito Yo iba avanzando por acá Y plan Me voltaba para atrás Entonces pues es un poquito En fin Estamos a decir ustedes De paso vamos a revisar Algunos precios Pero lo más importante Que te quiero enseñar Es como utilizar Estos ítems de aquí Pretty Shitting Shell Helmet Todo mágico 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 Y mágico Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Para tomar la miniatura Perfecto Y listo Entonces tienes que dirigirte aquí Al NPC Narki Para intercamb... Madre mía Para intercambiar Estas piezas de aquí ¿Por qué? Porque seguramente Al cambiarlas Al canjearlas Te van a otorgar Estos ítems de aquí Que los puedes vender Mira Incluso Este estás 11.000 Este estás 6.000 O te puede otorgar Esto de 1.900.000 Todo esto te puede otorgar Y tú lo puedes ir vendiendo Y consiguiendo mejores... Mejores recompensas De dinero Que se va el aire En fin Vamos a canjearlo A ver si es que nos toca Algo muy bueno Le das click a la primera opción Y plágate Empezamos Store Y ahora Stop Plágate Un goblin Uf Buenísimo Vamos a ver Vamos a canjearlo más Aquí nos hemos ganado Creo que 11.000 de novas ¿Ya? Stop Ya Perfecto Esto también compañero Si quieres Véndelo Si no No Esto también te sirve Si es que combinas 10 creo Te dan una gema De... Por ejemplo Este creo que es de defensa Bueno Este creo que de HP Este es defensa No Este es HP Este es defensa Y este es para NPS Entonces también puedes guardarlo Si es que quieres Hacerlo así Esto también lo puedes hacer Con armas únicas Bueno Armas únicas Perdón Con armas high class Con ítems high class Más uno Y con esto es magic Pero lo mejor es en los magic Porque en los ítems high class Lo puedes unadiar Con esto no puedes hacer Absolutamente nada Entonces lo único que te conviene Es romperlo Stop Uy una piedra El poder poderoso Start Ya tenemos dos Armor ¿Ves? Armor Life Y el otro es contribution Bien Una poción Miren Me ha tocado esto Esto de aquí Es esto de acá No sabemos cuánto está Vamos a buscarlo Y vamos a venderlo Ve No sé si es el de Un millón Nuevecientos Si es un millón Nuevecientos Pues espectacular Vamos a verlo Plácate Stop Uy mira Cien mil de oro No Diez mil de oro Hijo de tu madre No importa Sigamos Store Y Ah no Son cinco No Decoration Jewel Vean Cinco Cinco Ítems Stop Y nos da otro Diez mil Y una poción Entonces vamos a ver Que hemos conseguido A ver este DPC si es que abre Hijo de tu madre A ver Ábrelo Por favor Ahí está ¿Ves? Compañero Hemos ganado Esto Está Un millón Nuevecientos mil Y nosotros tenemos cinco Es decir que hemos ganado Aproximadamente Diez millones De noas Compañero Entonces Oye Ahora que lo pienso Si es que toca esto siempre Mejor voy a farmear Uruhai Mejor voy a farmear Uruhai Mira me ha tocado Cinco de estos Uff Que buena Que buena Luego me ha tocado Esto de aquí Que es once mil Esto de aquí Que es seis mil Y el azulito Es Mil ciento Once Entonces pues Venga Luego que más nos ha tocado Nada más Esto todavía Nadie lo compra En fin Yo voy a buscar Mejores precios De repente lo puedo vender A un poquito más caro Y Pues Consigo mis ítems En fin compañeros Yo lo dejo aquí Ya sabes que hacer Para cambiar esos ítems Mágicos Siempre guárdalo Y si es posible Cómpralo Cinco mil Diez mil Por ahí Si es que a un copio le toque Pues tú cómpralo Y lo canjeas aquí Y obtienes mayores recompensas Yo he ganado aquí Aproximadamente nueve millones Así que maravilloso Compañero Entonces te lo dejo ahí Y nos vemos Para otro video Así que ¡Adiós! Bueno compañeros Ya sé que voy a cerrar el video Pero mira Aquí he buscado mejor precio Y lo encontramos A dos millones Sietecientos mil He buscado por ahí Hay gente que lo compra Hasta en cuatro millones Pero si tú eres del Merchant Tradicional Y quedarte un día Dos días Hasta ver Que alguien te lo compre Hazlo Y si no Pues haz como yo Y solamente vende Cinco Y obtienes rápidamente Unos trece millones Adicionales Entonces esto es maravilloso Pero bueno compañeros Yo lo dejo aquí Y nos vemos en otro video Así que ¡Adiós! ¡Adiós!